Muy buenos días, tenga todo nuestro auditorio. El día de hoy que nos está viendo desde Núcleos DTI y también desde CITNOVA Hidalgo a esta nueva sección de divulgadoras mexicanas. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Astrid Rivera Antonio. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y pues bueno, antes de que demos inicio, vamos a invitarlos a que nos hagan llegar cualquier duda que les surja durante la charla de la doctora. Que nos la dejen en los comentarios de Facebook para que al final ella nos pueda responder. De igual manera, los invitamos a que compartan la charla para que pueda llegar a más personas. Y también vamos a hablar un poquito de nuestra invitada del día de hoy. Cuenta con la licenciatura en química clínica por la Universidad Veracruzana. De igual manera, cuenta con la maestría en ciencias en farmacología por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con un doctorado de investigación en medicina. Es profesor invitado de las materias Biología Celular y Purificación y Caracterización de Efectos Pocópica de Compuestos Orgánicos en el Programa de Maestría en Ciencias de la Salud. De igual manera, cuenta con su participación en diversos congresos nacionales e internacionales como ponente y en modalidad cartel. De igual manera, cuenta con la dirección de tesis a nivel licenciatura, cinco artículos publicados y una patente. Y pues bueno, el día de hoy ella nos va a presentar el poder de los alimentos, prevención de enfermedades desde la mesa. Doctora, sin más por el momento, les cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy la doctora Cidma Eletriber Antonio y el día de hoy les voy a presentar el poder de los alimentos, prevención de enfermedades desde la mesa. Mi línea de investigación principalmente es el estudio de moléculas, síntesis y caracterización, moléculas antioxidantes y su evaluación de enfermedades crónico-degenerativas asociadas al estrés oxidativo. ¿Pero qué es un antioxidante? Bueno, los antioxidantes son sustancias que en concentraciones bajas retardan o inhiben la oxidación de sustratos oxidables, pero que también son capaces de neutralizar el daño oxidativo de una molécula. Existen diferentes tipos de antioxidantes, se dividen en enzimáticos, en no enzimáticos, endógenos y exógenos. Los enzimáticos principalmente son endógenos y se encuentran en la superoxiodismutasa, la catalasa, que bueno, dentro del cuerpo tienen funciones específicas para tener una homeostasis en este equilibrio antioxidante. Entre los no enzimáticos se encuentran el GCH, que es uno de los antioxidantes endógenos que tienen mayor función dentro del organismo. Pero también se encuentran antioxidantes exógenos. Estos antioxidantes exógenos se pueden encontrar en la dieta. ¿Cuáles son las fuentes alimenticias de estos antioxidantes exógenos? Bueno, se pueden encontrar en el cacao, en el vino, en algunos alimentos como frutas, principalmente el kiwi, la guayaba, los frutos rojos, son los que les dan estas vitaminas, por ejemplo, la vitamina C, también la vitamina E y los omegas 3 y 6. Estas fuentes alimenticias pues ayudan a tener una homeostasis entre los antioxidantes y las especies reactivas. Pero ¿cómo actúan estos antioxidantes? Bueno, estos se pueden actuar a través de moléculas antioxidantes. Entre ellas se encuentran la epicatequina, que la epicatequina está contenida en el cacao, el resveratrol, que se encuentra en el vino tinto. Este vino tinto, entre más añejo, tiene mayor concentración de resveratrol. También en especies como ácidos cinámicos y derivados, entre los cuales el ácido hidroxicinámico destaca el ácido cafeico. Y la vitamina C, que la vitamina C es un suplemento de los más utilizados en la vida diaria. Lo dan principalmente cuando hay enfermedades pulmonares, respiratorias. Y se encuentra también en fuentes, como mencioné, naranjas, cítricos, tanto fresas, kiwi y guayaba. Pero ¿qué tienen estas moléculas en especial para poder tener esa actividad antioxidante? Bueno, como se observa aquí, aquí hay un anillo aromático, el cual contiene diferentes grupos, que son grupos hidroxilo. Estos grupos hidroxilo unidos al anillo aromático son los que le van a conferir este efecto antioxidante a estas moléculas presentes en los alimentos, claro. Otras moléculas antioxidantes son la vainillina, que se encuentra en la vainilla, y el cinamaldehido presente en la canela. ¿Cómo actúan? Bueno, los antioxidantes van a actuar cediendo un electrón o un hidrógeno a un radical libre para estabilizarlo o neutralizarlo y así evitar el daño a macromoléculas. ¿Pero qué es un radical libre? Bueno, un radical libre es cualquier especie capaz de existir de forma independiente, el cual va a contener electrones desapareados, y por ejemplo, entre los más comunes de los radicales libres se encuentra el anión superóxido y el radical hidroxilo, y estos se caracterizan porque tienen una vida media muy, muy pequeña, pero en esta vida media de nanosegundos pueden causar un daño tanto en las moléculas, en biomoléculas, como proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos, y lo que conlleva a la aparición de diferentes enfermedades. Entonces, aquí hay un equilibrio antioxidante en una persona sana, en donde, bueno, hay entre la producción de radicales libres, puede ser tanto endógena como exógena. Dentro de las exógenas se encuentra la exposición a rayos UV, la contaminación, el estrés y una mala alimentación. ¿Cómo va a impactar directamente a la producción de radicales libres? Pero también hay procesos endógenos que van a producir radicales libres. Entre ellos se encuentra la respuesta inmune innata. En esta respuesta inmune innata, pues hay producción de radicales libres por las células como los neutrófilos. Pero, pues por ello existen antioxidantes que nos van a proteger de esos radicales libres y crean un equilibrio entre ellas dos. El estrés oxidativo, bueno, este estrés oxidativo va a surgir cuando este equilibrio entre especies antioxidantes y oxidantes, pues pierde, o sea, aumenta las especies oxidantes como el radical hidroxilo, como el anión superóxido, van a aumentar y los antioxidantes endógenos no logran reducir o neutralizar estos radicales. Y algunos daños que son asociados al estrés oxidativo, bueno, entre los cuales había mencionado que hay una modificación en las macromoléculas como carbohidratos, como lípidos, como ácidos nucleicos, proteínas, lo que conlleva a la aparición de enfermedades crónico-degenerativas como las neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, cáncer y procesos inflamatorios en general. Les platicaré un poco de lo que hice en el doctorado y, bueno, estudié principalmente el estrés oxidativo asociado a la enzima mieloperoxida. Pero esta enzima mieloperoxida, ¿a dónde se encuentra? Se encuentra en las células del sistema inmune, principalmente en neutrófilos. Se puede encontrar en monocitos, pero hay mayor concentración en neutrófilos. Y su principal función es la eliminación de patógenos como virus, bacterias y hongos. ¿Esto cómo lo hace? Bueno, a través de un ciclo que es un ciclo de peroxidación en el cual la mieloperoxidasa va a reaccionar con el peróxido de hidrógeno proveniente del anión superóxido a través de la dismutación y este va a formar una mieloperoxidasa en una más reactiva la cual va a reaccionar en otro ciclo que es el ciclo de halogenación con diferentes aluros, pueden ser cloruro, bromuro o cianuro. Principalmente va a interactuar con el cloro por su concentración plasmática formando el ácido hipocloroso. Este ácido hipocloroso pues va a eliminar como ya mencioné los patógenos sin embargo hay un daño colateral. La oxidación de biomoléculas como proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos lo que conlleva a la aparición de enfermedades. Estas enfermedades pueden ser cardiovasculares, neurodegenerativas, pulmonares, 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 pulmonares y hasta cáncer. En el proyecto nos enfocamos en estudiar la colitis ulcerativa. Esta es una enfermedad intestinal inflamatoria crónica que provoca inflamación y úlceras en el colon y recto. Es una enfermedad multifactorial, sin embargo se ha estudiado que hay mayor presencia de síntomas en mujeres y esto debido a las hormonas. Un aumento en las prostaglandinas, aumenta el dolor y la aparición de diarrea. ¿Y cómo actúa la mieloperoxidasa en esta enfermedad? Bueno, como mencioné en su ciclo de halogenación, forma el ácido hipocloroso y este ácido hipocloroso favorece la degradación de la matriz intersticial de la mucosa y las células epiteliales, lo que va a conllevar a la aparición de úlceras dentro de este tejido. Pero no solamente nos quedamos con la colitis ulcerativa. ¿Qué impacto tiene esta colitis en otros órganos, principalmente en el cerebro? Se ha estudiado que hay un eje intestino-cerebro. Este eje, bueno, está principalmente, es una vía bidireccional que conecta el intestino con el cerebro a través de vínculos neuronales, endócrinos, inmunológicos y humorales, en donde la microbiota, que está conformado por más de 100 especies diferentes de bacterias, estas, al haber un desequilibrio que se llama disbiosis, un desequilibrio entre esta microbiota, pues va a favorecer la presencia de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer. En donde, bueno, principalmente, ¿esto cómo ocurre? Al tener un proceso inflamatorio intestinal, principalmente, pues, colitis ulcerativa, va a haber un desequilibrio de esta microbiota, produciendo metabolitos microbianos. Estos metabolitos microbianos, principalmente, van a ser de bacterias como shigela, salmonella, E. coli, y van a producir una proteína denominada E. curli. Esta E. curli tiene una estructura muy similar al beta-miloide. Entonces, al haber una elevación de estos metabolitos microbianos, van a impactar directamente en el cerebro a través de estas interacciones que hay entre el intestino y el cerebro, principalmente el nervio vago. Entonces, va a favorecer un proceso inflamatorio intestinal a la aparición de enfermedades neurodegenerativas y también mentales, como ansiedad, como depresión. También pueden, se asocian con procesos intestinales. Entonces, el modelo de colitis ulcerativa evaluado o empleado para este proyecto, bueno, en el cual se utilizó el TNBS, que es un apteno, es el 2,4,6 ácido trinitrobenzeno sulfónico. Esos aptenos no pueden actuar por sí solos. Necesitan una proteína a la cual anclarse y poder llevar a cabo, pues, su daño. Y, bueno, aquí se utilizó también el etanol. El etanol ayuda a quitar esta barrera de la mucosa y que el TNBS pueda actuar de mejor manera. Bueno, el TNBS produce un proceso inflamatorio con el reclutamiento de células inmunitarias, como neutrófilos, monocitos, linfocitos, y aumenta la permeabilidad de la barrera intestinal. Aumenta la secreción de citocinas proinflamatorias, como TNF-alfa, leucina 12, y también de la mieloperoxidasa. Es por ello que se empleó este modelo. Como mencioné, los alimentos y algunos compuestos, como el ácido cinámico, pues han sido utilizados como antioxidantes. Y principalmente el ácido cinámico y sus derivados, como los ácidos hidroxicinámicos, tienen algunas actividades como antiinflamatorios y división de la lipoperoxidación en células y antioxidantes. Es por ello que en el grupo de investigación se sintetizaron 10 compuestos con diferentes sustituyentes, tanto electronadores como electrotactores, para ver el impacto que tenían en diferentes pruebas, tanto antioxidantes como inhibidoras de mieloperoxidasa, de las cuales se seleccionaron 5 compuestos. Estos 5 compuestos, bueno, se encontró que para el compuesto 2C, que está sustituido en la posición 5 con un cloro, tuvo una inhibición de la actividad de cloración de hasta un 40%. Y además, se hizo un ensayo de acoplamento molecular en donde llegó al sitio activo de la enzima inhibiéndola. Para el compuesto 2C, bueno, este compuesto está sustituido en la posición 3 con un grupo etoxi y este disminuyó la peroxidación hasta un 79%. El compuesto 2F sustituido en la posición 4 con un grupo hidroxi, disminuyó el radical de PPH hasta un 79%, lo que indica que es un compuesto antioxidante, además inhibió la peroxidación hasta un 63%, además de tener interacción directa con la enzima en el acoplamiento molecular. Para el compuesto 2H, sustituido en la posición 5 con un grupo hidroxi, este tuvo buena actividad antioxidante, disminuyendo el radical de PPH hasta un 77%, además de ser un buen inhibidor de la mieloperoxidasa en su actividad de peroxidación hasta un 77%. El último compuesto elegido fue el compuesto 2I y bueno, este tuvo buena actividad antioxidante de DPPH desde un 87%. Además, se les probó la viabilidad celular para ver si esos compuestos eran o no tóxicos. Esto mediante la línea celular NIH-T33 se obtuvo un porcentaje de viabilidad entre un 90% y un 100%, lo que indica que estos compuestos son seguros para ser evaluados tanto en células como en animales de experimentación. Después de varios ensayos, bueno, se consideró evaluar la actividad antiinflamatoria en un modelo de colitis ulcerativa, el cual se dividió en cuatro fases. La inducción de la enfermedad y tratamiento, la evaluación del índice de la enfermedad, la preparación de la muestra y la evaluación de la actividad inflamatoria e inhibitoria de mieloperoxidasa, para el cual se empleó el 5-minosalicílico como un tratamiento específico para colitis. Este 5-minosalicílico es como la molécula estándar o el tratamiento estándar para la colitis en fases moderadas a leves. Además, presenta actividad antioxidante. Y los compuestos que fueron elegidos para este modelo fueron el compuesto 2C y el compuesto 2F. El compuesto 2C fue elegido debido a que es un buen inhibidor de la enzima en su actividad de cloración. Y como mencioné, si se inhibe la actividad de cloración, hay mucho menos ácido hipocloroso, que es el que impacta directamente en la presencia de úlceras. Por eso se contempló emplear el compuesto 2C. El compuesto 2F fue elegido porque es el compuesto de ese grupo de 10 compuestos, el que tiene mayor actividad antioxidante, además de tener interacciones con la enzima en el acoplamiento molecular y tener, además, ser un buen inhibidor de mieloperoxidasa en la actividad de cloración. Para la inducción y el tratamiento, bueno, se utilizaron 36 ratas Winsar, hembras, de 16 semanas con un peso aproximado de 250 a 300 gramos, en donde se indujo vía rectal el TNVS empleando un catéter e introduciéndolo 10 centímetros para abarcar el colon y el recto, de los cuales fueron divididos en seis grupos principalmente. Dos grupos fueron controles, no se le administró TNVS y los cuatro restantes fueron administrados con TNVS. solamente a tres se les dio un tratamiento con cinco asa, con dos C y dos F con una concentración de 50 miligramos por kilogramo y esto fue por 14 días de tratamiento vía oral. Para la inducción y el tratamiento de colitis ulcerativa después de las 48 horas de la inducción con TNVS, bueno, para saber si hay presencia o no de la enfermedad se hace este tipo de evaluación depende del puntaje obtenido en los diferentes grupos en el cual se hizo un registro del peso corporal antes de la inducción de la enfermedad y 48 horas después porque 48 horas después de la de la inducción se ha reportado que ya está presente la enfermedad. Y bueno, se llevó un registro de la consistencia de las heces si eran normales, blandas o diarreicas y un registro de la sangre si es macroscópica o microscópica y esto nos va a dar un puntaje final para saber si está o no presente la enfermedad. Después de los 14 días de tratamiento las ratas, los animales de experimentación pues fueron sacrificados y se les obtuvo una porción de 10 centímetros de colon y recto divididas en tres secciones, una se mantuvieron a menos 80 grados y bueno, se hizo una cuantificación de proteínas, de mieloperoxidasa, lipoperoxidación y GCH, otra sección se guardó para la determinación de anión superóxido y la tercera sección se mantuvo en paraformal de HIDO al 4% para la histología. también se midieron marcadores de oxidación el GCH, el anión superóxido y la lipoperoxidación. Se evaluó también la actividad antiinflamatoria y esto, bueno, a través de la evaluación macroscópica por la presencia de úlceras e inflamación en el tejido y también la inflamación microscópica. Esto, por la histopatología en donde se observaron datos de inflamación presentes en el tejido. Los resultados obtenidos fueron que para la evaluación del índice de la enfermedad, bueno, en la pérdida de peso. Primero, ese es el primer parámetro y se obtuvo un puntaje para los grupos control y control etanol pues no hubo pérdida de peso. O sea, ligeramente se observa que pierden peso las que se le administró etanol y esto es debido a que el etanol produce inflamación en el tejido colónico. Pero no es significativa la diferencia con respecto al grupo inducido con TNBS. En los grupos tratados con 5-ASA y 2-C se observa que no hay aumento en la pérdida de peso pero para el compuesto 2-F sí hubo un aumento en la pérdida de peso. Es decir, que aquí está un poquito más fuerte la enfermedad y estos compuestos lo están disminuyendo la pérdida de peso desde el primer día de administración. Para la consistencia de las S se encontró que para los grupos control y control etanol bueno, estos no tuvieron las S presentaron S normales pero al administrar el TNBS en los diferentes grupos esta consistencia pues va a variar entre diarreicas y blandas lo que indica que hay presencia de la enfermedad de la colitis ulcerativa. Y finalmente la evaluación de la sangre en S principalmente bueno, en estos grupos control y control etanol pues no hubo sangre en S pero en los diferentes grupos inducidos con TNBS pues sí hay sangre en S tanto macroscópica como microscópica es decir en resumen es que sí después de la inducción de la enfermedad a las 48 horas estos grupos pues sí tuvieron la presencia de la enfermedad y después de los 14 días pues fueron evaluados nuevamente. la evaluación del daño macroscópico aquí se puede observar que para los grupos control y control etanol bueno pues no hubo daño macroscópico pero al grupo inducido con TNBS aumenta significativamente con respecto a estos controles y disminuye no es significativo para el 5ASA y el 2C pero para el 2F disminuye significativamente esto bueno fue evaluado pues con las 6 con las 6 los 6 animales de experimentación es un es un promedio y se puede ver claramente aquí para el grupo control pues no hay presencia de úlceras tampoco para el grupo control etanol pero para el TNBS se observa claramente la presencia de esta úlcera en el tejido disminuye con el 5ASA aquí todavía se ha alcanzado la presencia de úlceras en menor proporción y va disminuyendo con el compuesto 2F es muy similar al grupo control o sea no hay presencia de úlceras y es lo que indica aquí en la gráfica para la evaluación microscópica o por histología se encontró que para el grupo control pues hay presencia el epitelio se encuentra continuo la presencia de criptas células calciformes y no hay datos inflamatorios para el compuesto para el grupo tratado con etanol hay un ligero dato inflamatorio pequeñas células aquí pero el epitelio también se encuentra continuo no hay datos inflamatorios mayores pero lo comparamos con el grupo inducido con TNBS sin ningún tratamiento en donde el epitelio tiene serios daños ya que pues este epitelio es discontinuo en la lámina propia hay presencia de leucocitos las criptas se encuentran un poco más alargadas esto todo esto indican datos de inflamación en el tejido y se observa con los diferentes tratamientos pues el epitelio ya se restablece se encuentra continuo las criptas normales y solamente hay presencia pues de infiltrado de leucocitos que son células del sistema inmunitario que están pues disminuyendo con el tratamiento no alcanza a quitarse totalmente esta inflamación pero si disminuye para la determinación de la actividad de peroxidación en mieloperoxidasa se encontró que los grupos control y control etanol con respecto al TNBS pues se encuentran en concentraciones normales o basales aumenta significativamente con el tratamiento con TNBS y disminuye significativamente con el grupo tratado con 5-ASA y tratado con 2-F sin embargo para el grupo tratado con el compuesto 12 hay una disminución pero esta no es significativa posteriormente se hizo la identificación de mieloperoxidasa por inmunofluorescencia en cortes flotados en donde se encontró que para el grupo inducido con TNBS pues hay un aumento en la presencia de esta enzima mieloperoxidasa con respecto al grupo control y control etanol y disminuye con los diferentes tratamientos aquí se observan las imágenes pero esto ya es la cuantificación de esta intensidad de fluorescencia en donde si se encuentra una diferencia significativa para el grupo inducido con TNBS con respecto al grupo control y control etanol y también disminuye significativamente con los diferentes compuestos es decir que se está inhibiendo a la enzima con estos diferentes compuestos ok y bueno los marcadores de oxidación que fueron evaluados fue GCH la lipoperoxidación y el anion superóxido en donde para GCH se encontró que el TNBS disminuye significativamente con respecto al control y control etanol es decir pues por la enfermedad hay un proceso de estrés oxidativo que no logra atinuarse pero con los diferentes tratamientos con el 5-ASA y el 2-C este GCH aumenta significativamente llegando a niveles muy similares o casi iguales a los control y control etanol los cuales no fueron inducidos con con TNBS es decir que esos compuestos están actuando como antioxidantes restableciendo el GCH en en esta enfermedad para la lipoperoxidación se midió el malón de aldeído en donde se encontró que hay un aumento significativo en el grupo inducido con TNBS entonces se va a encontrar que para el control se encuentran niveles basales aumenta ligeramente no hay una diferencia significativa entre el control y control etanol pero aumenta ligeramente en el grupo inducido con etanol y esto debido a que el etanol pues es un agente que causa inflamación este disminuye con el 5-ASA pero no es una diferencia significativa y disminuye mucho más con los compuestos 2-C y 2-F esta diferencia si es significativa con respecto al TNBS y aquí de nuevo llegamos a la conclusión que estos compuestos están actuando como antioxidantes ya que evitan o inhiben la lipoperoxidación en las células finalmente bueno se evaluó el anión superóxido en donde aquí no se encontró diferencia significativa entre los grupos se encuentra ligeramente más disminuido el control y control de etanol pero los diferentes grupos pareciera que aumentan ninguna diferencia significativa pero se ve un ligero aumento con los diferentes grupos tratados esto podría deberse bueno a que el anión superóxido se esté transformando a través de la superóxido dismutasa peroxido de hidrógeno este peroxido de hidrógeno bueno está interactuando con la mieloperoxidasa pero al disminuir también este reclutamiento pues hay menor concentración de mieloperoxidasa de peroxido de hidrógeno y haría falta hacer tal vez otras pruebas para complementar este estudio no nos dio tiempo de hacerlas pero los resultados pues son un poco pues dispersos y bueno aquí se muestra el efecto preventivo del compuesto 2F porque el compuesto 2F bueno el compuesto 2F fue pues el mejor podría mencionarse para este modelo de colitis ulcerativa en donde bueno como mencioné el TNVS va a causar un efecto en la mucosa intestinal y hay un deterioro de la capa de la mucosa y de la función de la barrera porque hay una disbiosis también de del microbioma ¿no? aumentan y van a se va a permeabilizar este tejido van a entrar bacterias y va a aumentar la inflamación produciendo estrés oxidativo en donde hay una disminución del GCH y un aumento del malón de aldeído y también hay un aumento de la meloperoxidasa y un reclutamiento de células inmunitarias lo que va a producir un ambiente proinflamatorio este compuesto inhibió la meloperoxidasa disminuyendo tanto su actividad como su presencia también tuvo actividad antiinflamatoria disminuyendo el reclutamiento de estas células y además presentó actividad antioxidante aumentando el GCH y disminuyendo el malón de aldeís y eso sería todo si tienen alguna duda me pueden decir gracias muchas gracias doctora por su presentación de este tema en este espacio de nueva cuenta invitamos a la auditoria que nos haga llegar sus preguntas pero mientras doctora no sé si nos podría comentar cuáles son los si no son pues complicaciones en realizar investigación pues a lo mejor lo que no le permite hacerlo de la manera en la que pues le gustaría que podría mejorar para que su proceso de investigación sea pues más adecuado más factible a lo mejor más fácil bueno primero que nada pues a veces que no hay como los suficientes recursos para poder realizar todos los experimentos que uno se plantea no hay experimentos que nosotros nos basamos luego en artículos que son de otros países que son más desarrollados y tienen tanto otros reactivos que son más caros o algunos otros instrumentos que son más caros aparatos que son más caros entonces eso nos limita un poco a poder hacer otro tipo de estudios o sea trabajamos con lo que realmente tenemos y tratamos de optimizar los recursos que nos llegan y tratamos de hacer lo más que podemos con eso pero pero está un poco limitado dependiendo también de la institución en la que se encuentren pero yo he notado eso que depende de la institución pues dan diferentes tipos de recursos pero a veces pues no alcanza porque somos pues varios estudiantes o los que estamos en ese laboratorio y no nos pueden dar pues todo el recurso a una sola persona y además por ejemplo ya después que terminas un doctorado pues a veces no hay como en donde no las suficientes plazas también para poder ejercer creo que debería ser un poco más a veces orientado si es uno pharma a ver como más oportunidades en las industrias para este desarrollo de fármacos muchas gracias doctora cuéntenos también un poquito del contexto detrás de enfocarse por ejemplo en este tipo de enfermedades que fue lo que la llevó a estudiar las enfermedades como las que nos ya presentó y por qué se concentró pues en ese campo bueno la mayoría de las personas quieren curar el cáncer el VIH ¿no? pero yo cuando empecé a leer como inflamación crónica yo empecé con inflamación crónica y veía como todo lo que producía una inflamación crónica y a lo que derivaba que eran ese tipo de enfermedades crónico-degenerativas y además también leyendo el impacto que hay en la calidad de vida y también en la mortalidad por estas enfermedades que si no es por la pandemia que tuvimos las enfermedades infecciosas pues ya no son como la causa de muerte de las personas entonces las enfermedades crónico-degenerativas son las que tienen mayor mortalidad y pues nos van van disminuyendo la calidad de vida y este y es interesante como a través de la alimentación podemos a lo mejor no evitarlas al 100% pero un estilo de vida un poco más saludable pues impacta directamente a a estas enfermedades ¿no? lo ideal es prevenirlo y por eso o sea cada vez que puedo como que hago el comentario de pues aliméntate bien consume antioxidantes y este en la alimentación pues hay muchos antioxidantes ¿no? y este para evitar este tipo de enfermedades porque están ligadas o sea el estrés oxidativo se encuentra si no en todas en la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas o sea porque hay un proceso de oxidación y muchas veces a lo mejor personas que no están en el área de investigación o de la salud piensan que el envejecimiento solamente son arrugas y no o sea las arrugas pues sí es un signo de envejecimiento pero ¿qué es lo que lo causa? ¿qué daño hay específicamente en la célula en la macromolécula para que pueda desarrollarse todo esto ¿no? y no nada más la arruga pues sería algo un poco más superficial y no estamos viendo lo que realmente pasa en nuestro cuerpo y que se esté desarrollando alguna enfermedad degenerativa entonces todo lo que conlleva estudiar este pues todo ese estrés oxidativo y lo que produce es lo que lo que me gustó al final gracias doctora estas enfermedades bueno este estrés ¿cuál es la palabra perdón? estrés oxidativo oxidativo ajá también se puede dar dependiendo de la zona en la que habite uno sí 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 porque uno de los factores que afecta es la contaminación entonces hay estudios en los que por ejemplo personas que viven cerca de fábricas o en lugares con muchos vehículos pues tienen un elevados algunos marcadores de estrés oxidativo en comparación con personas que viven en otros lugares y no solamente la zona o sea impacta por ejemplo una persona que vive en la ciudad a una persona que vive en una comunidad rural pues tiene mayor estrés tanto oxidativo como el estrés normal de trasladarse de a lo mejor consumir alimentos o sea impacta directamente en el consumo de alimentos rápidos que no a lo mejor no toma el tiempo de prepararse alimentos que una persona en una comunidad rural a lo mejor lo tiene de su cosecha un poco más orgánico menos menos químicos y todo esto entonces impacta directamente y hay estudios por ejemplo en el en la microbiota intestinal que habló un poquito de eso de personas que viven en ciudad y que viven en comunidades rurales en donde cambia muchísimo su microbiota y esa microbiota pues impacta también enfermedades degenerativas entonces ahí la alimentación la contaminación o sea el uso por ejemplo indirecto de cigarros ¿no? o sea en las ciudades más grandes pues hay mayor contaminación por tabaco que en ciudades pequeñas donde hay también mayor pues aire que se dispersa entonces sí sí impacta entre uno y otro el lugar en donde se encuentre la persona y doctora pues muchas gracias y ya para terminar ¿qué podría qué consejo podría darle a las personas que nos están viendo para que pues también dediquen pues sus conocimientos a la investigación? bueno primero que nada creo que la investigación es no nada más es una decisión muy personal y debe gustarte para para ingresar a esto porque hay situaciones a veces que te frustran justo que a veces no hay reactivos que a veces no sale un experimento y todo pero es muy bonito o sea es muy bonito aprender cada día cosas diferentes o sea tienes un proyecto y vas aprendiendo en un principio no sé o sea moléculas para esto pero esto te lleva a otra cosa y empiezas a investigar y empiezas a aprender muchas cosas y te llenas como con esa inquietud de estar aprendiendo y no solo de estar aprendiendo creo que lo interesante de la investigación es difundirlo porque no tiene caso que te quedes con todo el conocimiento y al final pues para ti y de qué sirve si no lo estás difundiendo si no le dices a la persona oye pues cuídate consume esto o no hagas esto o esto puede dañarte porque tú ya lo sabes y entonces a las personas que tienen esa inquietud de estar aprendiendo pues sí les recomendaría que se acerquen hay muchos ya hay muchas facilidades para para estudiar un posgrado antes creo que era un poco más complicado y y los apoyos también que nos dan de becas y eso pues también o sea nos ayudan bastante para poder realizar si tienes esa meta ¿no? como como ser investigador que es muy bonita y este y pues 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 eso o sea nada más bueno doctora pues muchas gracias nuevamente por su presentación por compartirnos este tema en este espacio de divulgadoras mexicanas también también agradecemos al auditorio que nos estuvo expectando en redes sociales les recordamos que esta charla se queda grabada en los videos de Facebook de Núcleo CTI y más tarde estará disponible en el canal de YouTube de CITNOVA Hidalgo para que la puedan retomar la puedan replicar también y pueda llegar a más personas y pues bueno doctora a nombre del doctor Francisco Patiño Cardona quien es el director general de aquí de CITNOVA le agradecemos mucho que nos haya presentado este tema en este espacio muchas gracias muchas gracias buen día y buen día a todo el auditorio que nos estuvo viendo hasta luego